Argentina es un país que desde hace 70 años autoatenta contra sus propias posibilidades. Somos algo así como un tirador serial en los propios pies. Y esto lo digo en términos económicos, políticos, sociales, pero vamos a abordar lo económico. Y yo le decía la semana pasada, provocativamente, lo que charlaba con un amigo que me suele dar sus perspectivas económicas sobre la Argentina desde un conocimiento muy, muy profuso de cómo funcionan las economías del mundo. Porque vive hace 20 años afuera, trabaja en una multinacional, habla 4 o 5 idiomas. Entonces, esa perspectiva global permanentemente me acicatea para ver dónde estamos parados nosotros. Y es una cosa increíble como ya no los dirigentes políticos de la Argentina, sino todos nosotros, de alguna manera, nos estamos convirtiendo en la rana que se hierve en agua, digamos, que comienza a adormecerse en la olla de agua tibia hasta que no se da cuenta que la hierven. ¿No? Entonces, esos somos. Yo le hablaba del cuasi comunismo económico que tenemos. Un estado imposible, un estado que lo quiere regular todo, donde miremos, la economía está hiperregulada. Tanto es así que, en una nota de Infobae, Aldo Abram, el economista Aldo Abram, que colaboraba con nosotros el viernes, justamente, dice, hay más de 67.000 regulaciones absurdas. Escuche este número. Este director de la Fundación Libertad y Progreso. 67.000 regulaciones absurdas que vuelven más ineficientes a los que trabajan y producen. Con todo respeto, yo no creo, como dicen algunos, incluso algunos análisis económicos y políticos de los más importantes de este país, que si mañana nos llegaran los dólares de la importación, la Argentina podría exportar. Mentira. Cuando gobernaba Macri, no había restricción para acceder a los dólares. Y las exportaciones subían muy poquito. ¿Por qué las exportaciones no suben en la Argentina? Porque somos ineficientes, por nuestro costo, porque estamos llenos de regulaciones derivadas de todas las corporaciones que medran como parásitos de un estado que nos asfixia. Pero es el estado que se tira un tiro en los pies, porque a la larga termina siendo ineficiente hasta la propia posibilidad de ser un estado populista, como lo han querido aquellos que lo han engordado. Mire, le voy a contar una historia breve. En 2014 asumió en Australia Anthony Abbott como primer ministro. ¿Saben lo primero que hizo? El ministro, inauguró el día de la derogación. Significaba derogar regulaciones y leyes que ya hayan pasado su utilidad, que le hacen más daño que bien a la economía. ¿Saben lo que hizo este hombre? Removió 9.500 normas innecesarias y contraproducentes y 1.000 leyes redundantes. El único que acá realmente estaba en medio de una locura, aplaudía el default, pero alguien que quiso derogar leyes y hacerlas de nuevo fue Adolfo Rodríguez Sá. Quedó ahí arrumbado en un rincón por lo estrafalario, lo estrambótico de aquella propuesta. Pero fíjense lo que hizo este primer ministro australiano. Dijo alguna vez a sus compatriotas, a veces es más importante derogar algunas leyes que aprobar las nuevas. ¿Ustedes han visto algún político argentino presentando algún proyecto para derogar normas rancias que entorpecen la producción de la economía en la Argentina? ¿Que causan un enorme daño? Por ejemplo, recién en lo que hablábamos con Dipache. ¿Saben ustedes la cantidad de derechos adquiridos, de peajes que tiene que pagar un productor, un industrial para llegar a ver su producto en la góndola de un supermercado o su producto en un container de exportación? Este mismo amigo tiene una frase que me la repite hace 10 años. Argentina no puede competir con la lata de tomate chilena. Y miren que acá están mis amigos de Arcor, de Arroyito, hipercompetitivos, con una multinacional de las pocas que tiene la Argentina. Sin embargo, hasta una empresa hipercompetitiva que tuvo que competir con las golosinas de todo el mundo y poder ser en serio un jugador global, tiene problemas para poder competir con países de aquí cerquita. Entonces, este es el mensaje a los políticos, que se desviven de todos los costados. Se desviven por aplicar una nueva norma. Vamos a darle desde el Estado la ley de alquileres, la ley de góndolas. A ver, le digo un mensaje a los opositores. ¿No será hora de que apliquen la creatividad? Miren que tienen economistas jóvenes, creativos, brillantes. Entonces, Martín Tetás, desde el joven y creativo Martín Tetás para hacer campaña electoral, con sus remeras y qué sé yo, con su máquina de fabricar billetes que mostraba en la televisión, hasta el experimentado Ricardo López Murphy. Y después está, los libertarios tienen los suyos, Javier Milei, ¿no? Está lleno de economistas el Parlamento. ¿No será hora de que propongan abolir regulaciones en la Argentina? A ver, hagamos un debate público de cuáles son nuestras trabas, a dónde están los cepos, a dónde están los derechos adquiridos, a dónde está la viveza criolla, a dónde está la ganancia de la máquina de impedir en nuestro país. Si algún político llega a hacer esto, en serio, ¿no? Con todo respeto, Milei, Javier, regalar tu sueldo, está bien, genera impacto, una cantidad de adhesiones, es provocador. Pero a mí me encantaría, desde su conocimiento de la economía, que presente un proyecto de esta característica. Deroguemos 10.000 regulaciones que hoy hacen que nuestros productos sean imposibles de colocar en el resto del mundo. ¿Usted escucha ese debate? No, no lo escucha. No lo escucha porque también, y hay que decirlo, hay bastante carencia de idoneidad o de conocimiento económico en muchos de nuestros legisladores. Nuestra cultura económica termina siendo una cultura populista. Nuestra cultura económica termina siendo una subordinación a esa mirada estatista resignada. Fíjense de lo que hablamos. Hablamos de cuál es la nueva regulación, cuál es el nuevo subsidio, dónde está el programa Precios Cuidados para salir a vacaciones, para salir de vacaciones. Tenemos un programa que nos estimula y nos regala unos pesitos para salir de vacaciones. Para hacer un viaje de estudio, te regala Kicillof. Es el Estado que se mete en tu vida cuando salir de vacaciones, que tus chicos vayan al viaje de estudios, comprar el producto que quieras en la góndola donde se te ocurra. Tiene que ser un trato entre privados, donde el Estado no tiene nada, nada que hacer. Pero no solo por una cuestión de principio o porque a mí me gusta más la libertad que el estatismo. Es porque no sabe, además. Porque está demostrado que hay cosas que el Estado no sabe hacer ni sabrá hacer. Y más, un Estado como el nuestro. Por lo tanto, deberíamos ir pensando en pasar a cuarteles de invierno, a tantos cráneos que desde el Parlamento te proponen crear nuevas leyes o más regulaciones.